Mujer Me mecía yo durísimo, me mecía yo y no sabía yo qué hacer Lo que hice fue abrazar a mi mujer y decirle Mujer, comenzamos a desear Como manos unidas, entre hoy y el lunes vamos a enviar ya una primera ayuda de emergencia Me siento contenta, me siento feliz que tuve la oportunidad y que mis hijas tengan nuevamente en mi cuadro y Dios bueno con todo mi hijo. Muchas gracias que Dios me lo bendiga Nadie pensaba de que venía realmente el terremoto pero así fue nuestro destino como quedó la casita pero ahora yo sí estoy agradecida y lo agradezco mucho y de corazón. Muchísimas gracias Mujer